conversación de hermano mi gente sigan disfrutando sobre el vídeo sigan dejando su comentario sigan dejando su opinión buena mala lo que sea no es lo que yo entiendo lo que yo entiendo la aceptamos nosotros nos llamamos de odio tengo una pregunta para ti dale para allá que tú tienes que hacer para tú siempre mantener la mujer tuya feliz que yo tengo que hacer para mantener la mujer feliz si la pregunta es porque yo creo que yo no me sé la respuesta si no me sé la respuesta de esa hay que hablar con dios ni con dios ni con dios loco porque está fea la cosa que es difícil que es difícil me la pusiste en esa vuelta no lo que mira yo yo entiendo que que como te digo ahora mucho puede ser feliz pero que la mujer tiene un momento de como que como dicen que las hormonas por eso yo digo que la mujer el hombre tiene difícil porque tiene que entender mira el hombre tiene que entender cuando la mujer tiene la hormona de controlar y cuando la tiene controlada entiendes el hombre la tiene difícil en el mundo oíste si lo que tiene que lidiar con muchas cosas con muchas cosas por eso te dije no sé la respuesta no no porque mira en realidad depende del tipo de mujer que tú tengas porque hay mujeres que con pocas cosas son felices entiendes tú lo que tiene que saber está neutro como te digo neutro cuando ya tenga su tienda tenga su mal humor dale banda ya cuando ya está luego lo que pasa que si tú le da banda el problema que no crees que tú no la quiere que tú no estás poniendo atención entiendes tú va y entonces tú vete al camión que tú tienes te veo como rara no tengo nada no tengo nada y tú la vez y tú la vez por ella por su esquina no tiene niña en cara está no eso es lo que te digo o sea tú tienes que saber yo yo no cojo lucha yo agarro que yo te busco el lado y si yo veo que tú estás de que hubo me meto mi orgullo también es durísimo por eso por eso ahora el mito la relación no dura porque no hay una buena comunicación a veces la hay no 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 a veces la hay loco si no simplemente que las mujeres loco le gusta como que tú le ruegues entiende que tú te no loco por qué mandarle la teta ahí todo el tiempo vamos a mandar la teta todo el tiempo ahí entonces no estamos en eso entiende o sea hay ocasiones para eso ya cuando estamos en el lato y ya pero con la mujer siempre quiere que tú esté por abajito de ella y yo soy de los hombres lo que digo que la mujer no me importa que tú le de todo la mujer no está ni por arriba de ti ni tú por arriba de ella entiendo yo entiendo yo entiendo esa parte no eso yo lo entiendo pero hay hombres que no entienden eso o sea pero que es como te digo o sea las mujeres le gusta eso que usted se le ponga por abajo y si usted se le pone por abajo el diablo se lo va a llevar o sea no es que usted tiene que gritar simplemente decirle las cosas como son y ya tú vas a hacer eso a lo que tú sabes que eso no te va a traer tus consecuencias a mí no me importa lo que tú ves a lo ya no lo que después de aquí ya ya vamos a ver qué pasa lo que yo 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 hay que se jode todo después pensando aquí yo creo que la mujer feliz mientras ella ella se siente que está teniendo el control de todo de la relación si ella dice ah ahí está tú con ah pero al final de todo el nombre de la casa el nombre el nombre de la casa el nombre hay mujeres que no quieren entender eso qué quiero yo cuando yo digo que el hombre el hombre de la casa no es que tú que tú vas a tener a tu mujer tuya como una sirviente como una sirviente como una clava entiendo o sea yo te digo tú no puedes tú nunca puedes permitir que la mujer tuya oye te pise la cabeza entiendo o sea como tú dices hay que ser neutro que ella no puede estar ni por arriba de mí ni por abajo de mí o sea ok hay que tomar una decisión vamos a sentarnos a mira que tú piensas esto y esto y esto y etc así así ah yo no estoy de acuerdo etcétera ok tú haz lo que tú quieres yo hago lo mío y ya sí pues no lo podemos poner de acuerdo parece este el problema por eso que las relaciones no duran hay que son que no no hay un punto medio de llegar a porque lo que pasa que cada quien está defendiendo sus intereses y en realidad no están viendo el punto de la relación nomás están pensando en tú estás pensando en ti y ella está pensando en ella entonces cuando hay una relación no se puede pensar así se tiene que pensar en la relación que hay eso sí ok mira lo que yo más más lo que yo más le recomiendo en mi consejo disfruten el momento y ya en el momento que estén feliz en el momento que estén guillados disfrútenlo y ya no se pongan a dar mucho mareo y mucha vuelta porque al final nadie va a entender a la mujer usted lo que se va a fundir del coco y lo que va para loco yo digo que yo creo que no hay manera de ser feliz bueno quizás si cuando hay una mujer interesada estudiándole todo también es que todo todo lo bonito todo es bonito lo primero no eso sí lo primero entiendo lo que es la primera etapa bueno quizás en esa etapa la mujer se siente feliz en la primera etapa cuando todo se acepta de ambas partes es lo que te digo o sea que si ella quiere hacer algo tú sabes que por dentro de ti tú sabes que tú no vas con eso y tienes que aceptarlo porque está en el primer momento está en la primera etapa de un enamoramiento que se acepta todo pero cuando ya se pasa esa etapa ahí no llega ningún momento feliz eso es eso es amargura eso eso cualquier la mínima cosa te molesta la mínima cosa le molesta a ella pero si a él no pero eso se puede superar si los dos quieren y quieren yo te voy si son en este momento son son pocos que superan esa en esa etapa porque como tal como tal mundo lo que como tal mundo ahora el hombre empoderado malas mujeres entiendes a las mujeres le dice bueno que si él se quiere que se vaya a mí esa palabra a mí también no me gusta si a mí no me gusta esa palabra eso me pone a mí más si que él se vaya si como que si no 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 como que no le importa y como lo que todo lo que tú le has mostrado lo que tú has hecho por ella pero lo hace un poquito más por eso te digo que yo no hay forma no hay forma de cómo tú sentís la escena sentí feliz a una mujer después de esa etapa de enamoramiento porque yo creo que ya entienden que todo va a ser la y todo va a ser la y todo va a ser bien la y todo feliz que no llega una etapa ya que el hombre se cansa de aceptar cosas que realmente no le gusta te ama te quiere pero ya llegó la etapa de que ya no se va a aceptar la cosa el vaso se rebosa el vaso se rebosa loco y no lo bacano tú tú diciéndoles todo que si una mujer todo que si una mujer y cuando llega la etapa de ya tú dices sabes que mira a mí no me gusta esto no pues tú me aceptabas todo eso lo primero mi amor sí pero tú sabes que estamos en una etapa de enamoramiento que uno se acepta todo por eso por eso por eso que muchas mujeres dicen que yo soy loco porque yo soy sincero y yo le digo las cosas que tengo que decir a mí no me importa si tú estamos enamorando o no yo soy sincero ahora no que te voy a faltar respeto si a mí no me gusta eso te lo voy a decir no pero yo no voy a decir que tú no importa al final de todo sabes porque es que al final te va a hacer daño loco es lo que tú dijiste te va a hacer daño para tu loco te voy a decir porque me ha pasado yo acepto cosas en contra de mi voluntad lo primero cuando tú estás conociendo lo peor de la vida si tú no eres feliz tú si tú no eres feliz tú haciendo lo que tú te haces feliz tú no vas a hacer feliz de la otra persona por eso por eso por eso digo que uno a veces no puede dejarse llevar el corazón en ese punto porque al final de todo si tú la aceptas desde un principio a una mujer cosas que realmente a ti no te gustan tarde o temprano te va a afectar es lo que te digo es lo que te digo cuando tú comienzas a decirle o si es la mujer y todo el otro va a decir que es un control usted es un egoísta usted es un machista usted es un inseguridad oye tú lo que tienes que ser sincero y directo de una vez sin falta de respeto obviamente como te dije pero sincero y directo del primer punto para que ella vea que usted usted que si usted está mal él se lo va a decir ¿entiendes? hay mujeres que no le gustan eso ya ustedes saben lo que tienen que hacer pero lo que pasa es loco también hay hombres que no son así por miedo porque están enamorados entonces no van con ese sistema por el miedo de de que la tipa se vaya la tipa la deja ir ¿por qué? porque no la quiere igual falta de experiencia la verdad ¿entiendes? falta de experiencia porque a mí me gusta juntarme con gente más mayor que yo por esa razón porque es para yo saber mediar en cualquier situación que yo me presente ¿entiendes? tú no me dedico con una gente andando menor que yo en el sentido de que compartí amistades etcétera por eso mismo me junto con gente que me lleven 5 o 6 años de la mitad así amigos etcétera me siento ahí a veces le comento Julano ¿qué tú piensas esto mía? me te presento ah mira mira yo lo que te puedo recomendar para cuando me lleguen y son buenas esas personas así que ya tienen experiencia ¿entiendes? exacto porque es que te ayuda entonces tú cualquier cosa que te pase tú lo vas a mediar ¿entiendes? entonces yo digo que no hay forma de ser la feliz cuando se pasa yo digo no hay forma de ser la feliz cuando se pasa la etapa del enamoramiento ese es mi punto no hay forma de ser feliz una mujer cuando se pasa la etapa del enamoramiento yo creo que comparto tu opinión porque a lo primero bonito se acepta todo pero después de ahí ya no hay momento feliz no hay no hay todo te lleve ahí llegan los momentos de quejas ahí llegan las molestias ahí llegan los comentarios que tú eres un orgulloso tú eres machista tú eres inseguro eres celoso no la complace así mismo es que usted piensa mi gente dejen su comentario ahí abajo abajo ahí en la cajita y vamos a estar leyendo su comentario y vamos a estar respondiendo ya te saben nos vemos hasta la próxima vamos a estar Gracias por ver el video.